En MBS Multivisión queremos conocernos. Visítenos en nuestros centros de atención y servicio donde se sentirá como en casa. Hay uno cerca de usted. Avenida Periférico 4690, Local 210, Centro Comercial Perisur. Avenida Vasco de Quiroga 3800, Local 429, Centro Comercial Santa Fe. Avenida Insurgentes 1352, Local 117, Colonia del Valle. Federico T. de la Chica 6, Ciudad Satélite. Contamos con 16 centros de atención y servicio para darle el trato que usted merece. MBS Multivisión, la otra televisión.